Potencias ¿Qué diferencia hay entre 2 elevado a 2 menos 2 elevado a 2 2 elevado a 3 y menos 2 elevado a 3 2 elevado a 2 es 2 por 2 Esto indica el número de veces que se multiplica por sí mismo 2 por 2 es 4 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2 que es 8 Ahora, menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2 que es menos por menos más 2 por 2 es 4 y menos 2 elevado a 3 es menos por menos más por menos 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 8 ¿Qué regla general puedo sacar de esto? Pues si el número es positivo la potencia siempre te va a dar positiva pero si el número es negativo como aquí depende del exponente menos a elevado a n es Si n es par da positivo ¿Por qué? Porque cada menos se anula con otro menos y como el número de menos es par al final queda más pero si n es impar te da un número negativo ¿Por qué? porque se agrupan los menos en más de 2 en 2 y queda un menos libre ¿Qué diferencia hay entre menos 2 elevado a 2 y menos 2 elevado a 2? Esto no es lo mismo que esto ¿Por qué? Porque esto es menos 2 por menos 2 más 4 y esto es menos y luego 2 elevado a 2 2 por 2 menos 4 es decir que cuando el menos está fuera se deja fuera y no se opera más difícil todavía si te pongo menos menos 2 elevado a 2 esto es menos menos 2 por menos 2 este menos por este menos es más pero este menos lo tienes delante todavía esto es menos 4 ¿Pero el signo afuera también se...? ¿Se qué? Claro si no lo pones no... Más difícil todavía ¿Cuánto es? Menos menos 2 elevado a 3 Esto sería menos y menos 2 elevado a 3 hemos visto aquí que es menos 8 y eso Ahora podemos multiplicar y dividir las potencias como lo que te voy a poner ¿Qué es? Es una reglita nada más muy simple Es si yo multiplico a elevado a m por a elevado a n si la base es la misma se suman los exponentes y si yo divido se restan los exponentes Entonces por ejemplo 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 6 y 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a 2 es 2 elevado a 3 Y ahora si yo te pongo menos 2 elevado a 3 por menos 2 elevado a 2 puedes poner como la base es menos 2 menos 2 elevado a 5 Como es un número negativo el exponente sin par sabes que va a ser negativo y 2 elevado a 5 es 2 por 2 4 por 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 menos 32 ¿Vale? Ahora si te pongo menos 2 elevado a 5 dividido menos 2 menos 2 elevado a 2 queda menos 2 elevado a 5 menos 2 que es 3 el exponente sin par y el número es negativo queda menos 2 elevado a 3 que es menos 8 te pueden combinar te pueden combinar los números por ejemplo te pueden poner 2 elevado a 3 por menos 2 elevado a 2 ¿cuánto sería esto? menos 2 elevado a 3 no porque este tiene el exponente par esto te va a quedar positivo esto sería lo mismo que 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 que es 2 elevado a 5 ¿por qué? porque aquí el exponente es par ahora si te pongo menos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 te queda menos 2 elevado a 3 es como el exponente sin par sería menos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 el menos se queda delante y queda 2 elevado a 5 esto no lo he puesto esto es 32 y esto es menos 32 y ahora ya te vas a volver loca porque al final te combinan unas cosas con las otras y lo flipas te pueden poner por ejemplo 2 elevado a 3 dividido menos 2 elevado a 2 todo multiplicado por 2 elevado a 2 ¿qué hago? pues yo veo que esto tiene el exponente par y digo bueno eso lo puedo poner sin el sin me sale más económico 2 elevado a 3 dividido 2 elevado a 2 es 2 y 2 por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 3 por 2 y esto dividido 2 elevado a 2 ¿qué hago? como tiene el exponente impar puedo poner el menos fuera sería menos 2 elevado a 3 por 2 dividido 2 elevado a 2 esto sería 2 elevado a 3 por 2 elevado a 1 aunque no aparezca es 2 elevado a 4 esto sería menos 2 elevado a 4 dividido 2 elevado a 2 y ahora menos entre menos digo entre más es menos y 2 elevado a 4 partido 2 elevado a 2 es 2 elevado a 2 que es 4 y uno más que sería menos 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2 partido menos 2 elevado a 3 esto como el índice es par puedo poner como si fuera positivo 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2 partido y el menos con el número impar queda menos 2 elevado a 3 no es lo mismo esto que esto es lo mismo porque tiene el mismo valor pero si por ejemplo fuera par pues ya no sería lo mismo esto es 2 elevado a 6 dividido menos 2 elevado a 3 y aquí hago más entre menos menos y 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 3 es 2 elevado a 3 y eso da 8 y y y y y y